Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país, tampoco conozco el mar, por eso me gusta ver tus videos, porque así viajo lo que nunca pude. Esta es la historia de Sergio Ramírez, quiere conocer el mar, quiere viajar ahora que aún vive, tiene 60 años y su vida va en declive, visitó a Londrina, Argentina, Bolivia o Chile, lo que se sabe es que es de Cuernavaca, todos lo buscan pero no hay dirección exacta, las ganas son tantas, todos ponen de su empeño para así poder por fin cumplir su sueño, mucho se hace pasar por él, cuentas falsas de YouTube y hasta Gmail, quieren su viaje pero no van a tener porque solamente él merece gozar ese placer, entiendan, soy una persona de gran edad, como cualquier otra que merece soñar, lo vamos a encontrar, Luisito lo va a llevar, por fin a que haga su sueño realidad. Esta es la historia de Sergio Ramírez, quiere conocer el mar, quiere viajar ahora que aún vive, tiene 60 años y su vida va en declive, Lucito lo invita a Argentina, Bolivia o Chile, tiene muchos suscriptores ya en su canal, van a ser dos sueños que él va a realizar, que alegría me da, de ver regreso en verdad, ojalá lo encontremos un montón, por fiedad para que salga de esa cueva, tenga una vida nueva, con facilidad de superar cualquier prueba, yo, cualquier prueba. Nos vemos en unos días con un video nuevo, adiós Pimpoyo, cuya misión es encontrar a Sergio Ramírez.